Campesinos de la zona rural del Corregimiento del Agua de la Virgen decidieron cerrar la vía de acceso al corregimiento para evitar el contagio del coronavirus. Unidos como líderes implementaron medidas para evitar el ingreso a la zona. Nos reunimos las comunidades, no solamente el Agua de la Virgen, son más atrás de otros corregimientos y nos juntamos a que nos reunimos y hacer esta labor por la prevención del virus que está pasando, prevenirnos de todas las cosas que están pasando. Las medidas son para las personas provenientes del casco urbano y demás que pensando en ingresar no lo puedan hacer. Los habitantes de veredas solo salen y entran en los días de pico y cédula. No queremos que haya ningún agitado aquí en Ocaña, ningún lado, y pedirle a Dios que Dios haga la voluntad, porque es que nosotros no queremos que vaya a haber para allá y para arriba gente que venga de otras partes a estar para arriba y para abajo. Saben que esto es una medida que el gobierno puso y la gente debe entender que tienen que cumplirlas. Esto no es para jugar, esto no es para que la gente esté por ahí mamando gallo. Esto no es en una recocha. Entonces yo le digo a la gente que analicen y tengan cuidado con la vida de cada uno. Estas medidas se toman ante todo para evitar que la comunidad se exponga con el virus.